El día de hoy vamos a limpiar todos de estas hojas Una culebra pequeñita A mi me dieron miedo las culebra ¿Por qué mi madre encanta a Carlos más que yo? Es porque Carlos siempre es arreglando, limpiando la casa de mi madre El día de hoy vamos a limpiar todos de estas hojas Y vamos a, ¿cómo se dice? Vroom, 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 the lawn Vamos a cortar el pasto también Sí, así que, vámonos Como pueden ver en el video anterior dije que había muchas hojas aquí tiradas Ok, wow, hay mucha basura, voy a ponerme a limpiar todo esto Porque mi madre me encanta a Carlos, Carlos es siempre arreglando su casa Entonces pienso que la entrada en la casa tiene que estar más limpia Mi suegra pues vive solita Entonces mi suegra a veces le hace complicado hacer todas estas cosas Que pues un hombre pues debería de tener un hombre Vamos a buscarle un novia a mi suegra porque tiene que tener un hombre Para que haga todas estas cosas Entonces cada vez que yo vengo para acá Aprovecho para limpiar lo que más puedo Es comprar y que quede la casa al 100 Porque pues entonces para qué quiere yerno Además no quiero que digan Ah, ese Carlos es que da bien No, yo siempre he sido así porque mi suegra Desde el primer día me dio la mano Entonces son cosas que nunca se olvidan Hay que ser agradecidos todo el tiempo Después de eso vamos a, después de que limpiemos las hojas Vamos a limpiar todo esto de aquí Y le vamos a dar una sacudida al árbol Para que se le caigan de una vez todas las hojas Que ya se tienen que caer Y pues está unos días limpio Y qué más, también vamos a cortar todo el pasto ¿Qué estoy haciendo pues? Ay Que se caigan las hojas Vamos a cortar el pasto también para que quede bien limpio Oh, el día de mañana hay una fiesta Sí, hay una fiesta de mi De mi ¿De qué? Por carving pumpkins De las calabazas Bueno, vámonos para atrás Nos vamos para atrás de la casa Porque allá también vamos a empezar con la cortada del pasto Antes aquí tenía mi carrito Pero bueno, ya me lo llevé para Carolina del Norte Acá atrás el pasto está tan pero tan grande Lo que me gusta de esta casa es que tenemos un montón de espacio por todos lados Los pollos Ayer ya ni terminamos de enseñar los pollos Pero los pollos Yo me pregunto si los pollos hablan inglés o español Hola, ¿cómo estás? No entendió Hey, ¿cómo estás hoy? Así entendió Los pollos hablan inglés pero les vamos a enseñar español Vamos a empezar con las clases de español, ¿ok? Bueno Acá tenemos la podadora El cual va a ser nuestro trabajo mucho más fácil A mí me gusta Me gusta este tipo de trabajo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar el pasto Sí, primero ¿Y después? Limpiar en frente Limpiar en frente Déjenme saber en los comentarios ¿Qué tipo de comida les gustaría que les cocinara esta vez? Aquí tenemos el asador ya listo también Ah, bueno Pues empecemos con este jale de la cortadera del pasto Se me hace que no la han usado en varios días Ahora sí, que empiezo conmigo Yo ya terminé Y ahora Sandra me va a ayudar a recoger todo el pasto que quedó tirado Porque esa cortadora es pues un poquito viejita Entonces no recoge el pasto Y Sandra pues se va a rifar con esto Y te lo voy a ayudar yo también Lo terminamos rápido Eso es todo Trabajo duro Saca, saca, saca todo ese trabajo Vamos a dejar esta casa brillante Le voy a ayudar a Sandra porque yo quiero pasar todo el día aquí Pues vamos a darle más rápido Gracias por ayudarme ¿Ya te habías cansado? Sí, es un difícil trabajo Es que si uno no lo recoge cuando uno está caminando aquí Se lleva todo el pasto en los pies Entonces camino dentro de la casa y se lleva todo el pasto Sí Hay que hacer las cosas bien Eres un bien trabajador Ya casi, ya casi esto La neta Si es una chinga hacer esto Pero vale la pena Porque está haciendo un ejercicio también Entonces Me quemando machín de calor Listo mi gente Terminamos de recoger todo este rollo Ahora vamos por el bote de la basura Para echar todo este pasto Hombre trabajador Sí eres ¿Cómo no me voy a ganar los terrenos? Así pues ¿Cómo no? Botecito en la basura Vámonos Siento que la cortadora Necesitamos llevarla Que la afilen Porque no corta bien Eso ya quedó Ahora nos vamos a ir para el frente Que tenemos La segunda parte de aquí al lado Le voy a dar una pasadita Fíjate Le voy a dar una pasadita Ahí falta poquito Ahora sí quedó Toda de caché Mosco al frente Aquí ya quedó limpio La mera verdad que se ve bien Pero bien diferente Como se veía antes Pienso que Ya casi queda limpio Vamos a limpiar aquí al frente Pienso que ya terminamos De limpiar todas las hojas Ahora sí Le vamos a dar una pasadita Aquí con la cortadora de pasto Ya casi terminamos La mera verdad que Qué buen trabajo estoy haciendo Me siento orgulloso de ti Sandra Que me estás ayudando Ah de nada Siempre mi ayudante número uno Sí 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 Siempre Te amo más Es mi turno para ayudar Y esta rake No sé cómo se dice Araña Araña Es más viejo Que Nos llamamos espaldas ¿Sabes? Las espaldas son como Oh sí Es una araña Pero Esta es más viejo que yo Pero sí Ok Andamos Ok Sandra va a recoger Todas estas hojas extras Que están ahí Para cuando yo esté cortando Pues No sea tan difícil Échale ganas Sandra Échale ganas Ahorita te ayudo yo A recogerlas Solamente las de aquí De la orilla Porque fue todas las que sacamos De acá del patio Que había bastante Vean nada más La diferencia del patio Ahora se ve Bastante diferente Se ve más bonita La entrada obviamente Pues más limpio ¿No? Vaya la diferencia Vean nada más Todas las hojas Que sacamos de aquí Cuando estaba niña Mi madre O mi padre Hace like Piles De estos Muy muy grandes Pues grande para mí Porque estaba niña Y me voy adentro Y ponía en el aire Y todo Se metía entre las hojas Y las aventaba Hacia el aire Muy muy grandes Como así Y yo me voy a saltar Y algo Oh, mirá a Chiquita ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! Ella no hacía esto Cuando era una pequeña Pero ella se escondía En las hojas Yo estaba solo Les decía Que yo me iba a ir En las hojas Y yo me iba a ir En las hojas Las le puso En todo lugar Después Yo los he sacado ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias ¿Quieres comprar Estar estos Estos Porque no quieres Los palos Quiere llevarse Todos los palos Sí, son muy trabajadora Y ahorita paso yo Con la cortadora De pasto Y no lo llevamos Todo El día de mañana Va a haber una fiesta Aquí en la casa Entonces, pues ¿Cómo vamos a dejar Que los invitados Vean todo este tiradero Por acá ¿Qué pasó? No, no más No, me voy a pegar Las leyes Y estar en el bain ¿Quieres traer el bain Aquí? Sí Mi madre dice Carlos no puede Corte el pasto Porque hay más Como se dice Gras Dice que no No puede cortar El pasto aquí Pero cómo no Ahorita buscamos La manera Así que ya no va a entrar El pasto ahí Pero ahorita Yo lo voy a Presionar hacia abajo Para que se vaya Haciendo Más espacio Mientras ellas Terminan ese día Yo le voy a dar Una presionada Aquí Oh Ahí está Oh my gosh No es que no se iba a poder Ya quedó ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Una culebra pequeñita! ¡Cálmate! Change Carlos with the worm and videotape it ¡No! A mí me dieron miedo las culebra ¡Hazte! ¡Cálmate! ¡Es cute! ¿Qué voy a dar agarrando esa culebra? ¡Ah! 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 Me gusta? ¡No! ¡No me gusta! ¡Ah! 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 me quedo sin gasolina se me quedo sin gasolina vamos a ver si tenemos gasolina por ahí para terminar, ya casi terminamos, la neta ha sido fácil, todo el rato Carlos, termine su trabajo yo ayuda poquito poquito, grabando, tú ayudaste grabando, grabando y yo recogió las hojas, vean nada más ya aquí enfrente se ve como nuevo quedó bastante bien y vean todo esto de acá también había un montón de hojas en esta parte de aquí al entrar a la casa y mi madre es muy muy feliz es porque otra vez mi madre encanta a Carlos más que yo, pero está bien porque es, I would rather mi madre ama tú que no ama tú vamos a ver, fíjense, yo el año pasado limpié los gutters también vamos a ver si este año, vamos a ver si este año los voy a limpiar otra vez, no, están bien yo creo que nunca se había, no se había limpiado en un par de años porque tenían lleno de arena del roofing, del techo entonces el año pasado yo le saqué toda la arena para que el agua corra mejor también puse una lámpara que está de este lado una lámpara solar también la cerca de acá de la parte de atrás de la casa se estaba cayendo yo la levanté, pues ya está viejita la cerca pero yo la levanté le puse uno de los gutters entonces son los gutters las canaletas de agua oh sí, tú poner gutters in the backyard también la puse y pues he hecho varias cositas aquí en la casa siempre que haya oportunidades oh, mi mamá es la carpeta oh, también la carpeta yo la quité toda de la casa sí siempre que venga pues veo la manera de hacer algo de ser productivo en algo y este es porque Carlos tiene una buena esposa porque Carlos es un bueno esposo y what are you to my mom her son-in-law ¿cómo se dice? su yerno no, siempre me gusta hacer cosas siempre me gusta estar pues haciendo algo no estar perdiendo el tiempo por ahí mi abuelita siempre me decía cuando vayas a una casa que no es tuya ponte a hacer algo de provecho no estés haciendo estorbo entonces tu abuelita es muy inteligente sí se me quedó todo el tiempo y además que mi suegra es bien a toda madre yo siempre me gusta ayudarla no tiene un hombre entonces los terrenos vienen para acá los terrenos y porque ellos saben no es por los videos es porque todas las cosas Carlos decir nunca grabo esas cosas o antes sí cuando limpia todo esto cuando levanté la cerca nosotros no grabamos videos todavía entonces no pueden decir no pueden decir es solo por los videos sí no pueden decir que es solo por los videos porque yo siempre lo he hecho desde antes pero antes no no creábamos contenido entonces nunca lo grabé pero ahora pues como se puede creamos contenido pues digo ¿por qué no lo ponemos a un video? sí conozca más la personalidad de uno y pienso que eso es importante y este pues bueno ya es todo amigos ando bien emocionado porque ando aquí al 100 de verdad que cada vez que venimos a Oregon me siento como con vida me siento como mucha alegría me siento bien al 100 todo dentro de familia ok amigos es todo muchas gracias por viendo nuestros videos hasta la próxima gracias por ver todo el video no olviden darle like y suscribirse adiós ¡Gracias!